A pocos meses de comenzar la edición 2019 de los campamentos organizados por Amigos de las Américas en combinación con la Casa de la Juventud, la directora regional anunció que para este año los jóvenes trabajarán en cuatro parques nacionales, un aporte importante y que beneficiará a estas zonas protegidas del país. Y eso es en la forma de campamentos comunitarios, entonces actividades que hacemos durante los fines de semana con jóvenes del extranjero y también jóvenes de la zona. Además hacemos campamentos de una semana en parques nacionales, vamos a estar trabajando actualmente este año en cuatro parques nacionales en diferentes partes de la zona. Estos programas comenzaron a trabajarse en esta zona desde 2003 y siguen siendo exitosos y muchos jóvenes en especial de los Estados Unidos fueron parte de estas iniciativas. Sí, me imagino que sí, es que siempre tenemos mucha participación en esta zona, por eso seguimos trabajando desde el 2003 acá y tenemos mucha esperanza para este año y los programas que vamos a tener acá. Uno de los elementos que destacan los organizadores es el intercambio cultural que se produce durante estos campamentos y que los jóvenes, tanto extranjeros como generaleños, aprovechan al máximo y sacan grandes enseñanzas. Bueno, yo creo que lo atractivo y también lo diferente de Amigos es que nosotros realmente enfocamos en el intercambio cultural de los jóvenes. Entonces no es solamente que nosotros traemos unos jóvenes extranjeros acá a la zona, sino que los jóvenes de Pérez también están muy involucrados en el programa. Entonces ellos están participando en todas las actividades, en las comunidades. Hay que recordar que estos jóvenes se quedan con familias en nuestra zona, que es otro de los puntos importantes dentro de estos programas de Amigos de las Américas. Además de eso, en los campamentos. Y los jóvenes extranjeros se quedan con familias anfitriones, entonces así que forman estas amistades bastante fuertes con las familias. Hay que recordar que estos campamentos se dividen en Amigos Pérez Celedón, que hacen los trabajos en los parques nacionales, y Amigos Palmares, que hacen su labor en las comunidades al sur del Cantón General.